Me siento muy emocionado de tener la oportunidad de tener aquí a un metro de mí, un metro y medio, a un joven que ha puesto muy en alto el nombre de nuestra Morelia. No hay un lugar de una entrevista en algún medio que la clásica no le pregunte, no haya de usted de dónde es o de dónde eres, hable él de Morelia, y no te uno el orgullo que tiene hablar de nuestra tierra. El Matador Isaac Fonseca. ¡Qué honor! Y muchas gracias. ¿Cómo estamos? El placer es mío y con esta sorpresa de estar con usted y sobre todo con todos los que nos ven. De verdad, estoy emocionado. El emocionado soy yo. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Yo hace unos días estaba yo en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el domingo pasado estaba en Francia y resulta que el lunes al día siguiente ya estaba por acá. Vengo a arreglar mi visa de trabajo de España y aproveché para venir a ver a mi familia. Hoy en la mañana ya estuve con mis abuelos y un viaje exprés, pero lleno de muchas emociones. ¿Qué es lo primero que le dice a su mamá o a su abuela para decir yo quiero comer esto? ¿O con qué lo recibieron ahí? Pues más que eso es recibirme con un abrazo. Sí, claro. Un abrazo y no sé, es que los abrazos se pueden dar y ser muy comunes, pero cuando sabes que se extraña a alguien y que no sabes así de fuerte, que si lo vas a volver a ver, tanto de ellos para mí como de yo para ellos, pues se siente y luego lo demás queda a segundo término. Pero ahora más que cocinarme a mí, fuimos a comer y es bonito de llevar a tu familia a comer. Ok. Pero ¿qué es lo que le gusta? Así que diga esto quiero... Yo acabo de llegar de un viaje también, estuvimos transmitiendo en República Dominicana y lo primero que le pedí a mi madre fue unos huevos revueltos con frijoles. Que no deben de faltar. No, claro. Pues a mí, lo decía por nostalgia yo creo de acordarme cuando mi abuela, porque yo me creé también con mis abuelos, de esa nostalgia de cuando mi abuela hacía de comer y lo hacía con tanto cariño, el espinazo. El espinazo, el espinazo. Y yo creo que cuando lo vuelva a hacer mi abuela voy a hacer... ¿Espinazo de puerco o espinazo de res? De res. Ah. De res. Bueno, a ver, me pregunta eso, yo no sé, solo sé que era espinazo. Era espinazo. Y ya está, no sé si de res o de puerco. Ok. Bueno, entonces, buscando una visa de trabajo española para las siguientes corridas, supongo. Sí, ya estoy enunciado el día 10 de agosto en Huesca, en España. El día 13 vuelvo a Francia, en la localidad de Dax. Y bueno, gracias a Dios tengo muchas más corridas, pero una de las más importantes es el día 12 de octubre en las ventas de Madrid. Yo las ventas solamente lo he visto, pues, por fuera. Cuando he ido no ha habido algún festejo ni nada. Pero sé lo que significa para ustedes la catedral, ¿no? Sí, sí, sí. Y debe de ser muy emocionante, simplemente entrar, ver aquello, debe ser maravilloso. Impone mucho. Cuando entro y está vacía, impone. Ahora, cuando llegas a la plaza, ves a la gente. Cuando estás en el patio de cuadrillas, que es cuando estamos los toreros antes de salir a la plaza, y se escucha los clarines y timbales, eso te pone los pelos de punta y dices tú, rayos, ya llegó el día. No me escapo ni con alas, como dirían allá. Pero es muy bonito. Es muy bonito ver a las ventas de Madrid porque es algo que te apasiona. ¿Ese momento hay miedo? Mucho. Mucho miedo. Mucho miedo. Pero lo que le comentaba a licenciada Data, nosotros como seres humanos, nuestro instinto es protegernos, es tener miedo y muchas veces huir. Y lo más bonito es cuando uno como persona puede dominar su cuerpo, puede dominar sus emociones, y en este caso es así. Tienes miedo, pero eres capaz de sobreponerte a eso y más con un animal de casi 600 kilos. ¿Cuánto pesa usted? Yo 63. No, hombre. Hace un momento, no le voy a pedir que se ponga de pie ni mucho menos, pero estaba viendo su muslo con una herida, con una cicatriz, y me decía, pues casi que ese con orgullo, sí, esta es la última. Esperemos que no haya más, pero carayos. Qué fuerte, ¿no? Sí. Uno debe estar, pues, capacitado, entrenado en cierto modo, mentalizado. Yo creo que esa es la palabra a lo que puede pasar. Un toro, ¿qué te puede hacer? Un toro te puede dar una cornada. A los boxeadores, ¿qué les pasa? Pues, les dan un golpe en la cara, el ojo se le queda hinchado y demás. Pues, a nosotros los toreros, pues, eso nos pasa. Nos dan cornadas y hay que estar preparado para la recuperación. Esta cornada la tuve el 18 de junio y reaparecí el 8 de julio. Suenan muchos días de por medio, pero la recuperación fue increíblemente dura. ¿Por qué? Porque se hace adherencia en el muslo y se forma como un callo. Y huele, además. Muchísimo. Me sacaron las lágrimas. Ya no quería todos los días, mañana y tarde. Era impresionante. Pero cuando uno quiere y demás, va por ello. Y, gracias a Dios, reaparecí con triunfo en Teruel con una oreja y en Pamplona saliendo en hombros. Y ahí es cuando dices tú, vale la pena cada momento. Sí, sí, esa de Pamplona. Y, pues, tampoco se trata de estarle hablando cada rato, ¿no? Y decirle, oye, quiero una entrevista. No, tampoco. Nada de eso. Yo con gusto. Gracias, gracias. Espero que cuando sea más famoso todavía se acuerde de nosotros, ¿eh? Espero llegar a ser mucho más. Y claro que me voy a acordar de aquí. Es más, yo, ¿quién voy a ser para no acordarme? Bien. México, ¿cuándo los mexicanos que les gusta la fiesta brava van a disfrutarlo otra vez? Pues, bueno, de momento mi temporada está marcada a que la vuelva a iniciar a finales de octubre. Acabo de cerrar contrato para estar en las plazas de León, Monterrey, Guadalajara, Irapuato y Aguascalientes. Y se están cerrando otras muchas más corridas. Entonces, a la gente que no conozca a Isaac Fonseca y que ya conozca, lo invito para que cuando escuche hablar de mí, que estoy acartelado en las plazas, vayan a verme. De momento, estas ya están cerradas en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y que también, pues, primeramente Dios tendré para próximos meses del año que viene. Después del triunfo en Aguascalientes, seguramente va a regresar a la feria de Aguascalientes. La feria de San Marcos, ni modo que no. ¿Cómo no? Y que suene la pelea de gallos con otros toreos de la tierra para darnos un agarrón. Seguramente. En el sentido estricto, en el caso de Morelia, ¿cómo va? O sea, ¿cuándo regresa aquí? Porque aquí sabemos que, bueno, el 2 de noviembre, ¿no? Sí, hay varias corridas tradicionales, por fortuna. Usted es el que sabe. Que es el 30 de septiembre. 30 de septiembre. El 2 de noviembre. Y de momento, pues, no nos han contactado. No ha habido negociaciones para esas fechas que no vendría del 30 de septiembre porque estoy haciendo temporada en Europa. Lo que sí les puedo decir es de que para entrados el año que viene voy a estar toreando aquí en Morelia en un sitio muy cerca de estas instalaciones con una causa muy especial y bonita. Solamente puedo decir eso porque apenas están cuadrando, pero va a ser aquí, muy cerca de este estudio. Pues, entonces, va a ser a través de mi casa. O sea, no, imagínese, yo vivo aquí caminando, son tres minutos de donde me imagino que pudiera ser. No, pues, hay que ir a ver a Isaac Fonseca. No hay absolutamente de otra. Y sigo pensando que si... Traigo una locura. Usted sabe que me gusta Julio Iglesias. Entonces, Julio posiblemente se presenta el 23 de... ¿23 de qué? ¿Ya quedamos de qué? ¿Septiembre? ¿23 de septiembre? Y me quedo, pues, ¿quién soy yo para quedarme el 12 de octubre? ¿Diez días? Pues, diez días nada más. Pues, yo creo que esa es buena idea. Sí, ¿no? Esa es buena idea. Y además puede ser buen augurio. Al Santiago Bernabéu. Es más, lo invito. Bueno, a lo mejor a usted no le gusta Julio Iglesias, pero... No, sí, me gusta. Ah, bueno, está invitado. Un canto a Galicia. Ah, bueno, hasta cantante me salió el muchacho. Este, ok. Entonces, nos vamos a Santiago Bernabéu. Este, después lo invito a cenar a un lugar que se llama Puerto Rico. Unas judías verdes. Suena muy bien. Uf. Y un vino... ¿Cómo se llama, Maicote? Tú me estás viendo. Vino tinto del Terzo. Del Valle del Terzo. Ya sé que usted no toma mucho, pero un vinito chiquito. No, no tengo, pero bueno. Y, este, y una, un escalope de ternera. Ya está. Y ya me espero yo. Se está muy bien en plan. 12 días más, 10 días más para irlo a ver a su correo. Ya está quedando aquí, eh. No, bueno. Ya dijo, eh. Aquí en detrás está de que, bueno, yo espero que eso pueda suceder y, este, y pues Isaac, de veras, un, un, no me lo cree, pero de veras es un honor, este, en lo personal, tenerlo aquí. Y, este, y, este, he platicado, bueno, esto lo voy a decir afuera. Pero, ¿qué más quisiera que todos reconociéramos al hombre, al tipo valiente y que le da gloria? Sé que a mucha gente no le gustan los toros y es muy respetable. Claro. Pero usted le da gloria a esta tierra, a nuestra Morelia. Y eso, sinceramente, muchas, muchas gracias. Es muy bonito escuchar esto. Muy bonito porque desde siempre he querido que, no sé, por ser moreliano, michoacano, y lo decía, el orgullo que tengo de llevar a España, a Francia, que soy moreliano, michoacano. Es que allá, ya, gracias a Dios, me dicen, el huracán de Morelia. O sea, ya Morelia, ya, ya está allá. Sí, lo sé, lo sé. Y que ahora, eh, ustedes, usted, eh, conozca de, de, de mi historia, de todo esto, y de lo que, pues, del granito que estoy haciendo es muy bonito y satisfactorio. Entonces, espero que, que esto siga creciendo por parte de los dos, mía, y que, y que siga la tauromaquia viva en Morelia. Bueno, nuevamente, Isaac, muchas, muchas gracias. Cuídese mucho, por favor. Trataré. No lo anden, se la pasan rompiendo de los labios también, oiga. Sí, pues. Pero bueno, muchas gracias y, y que tenga usted un gran éxito. Saludos, por favor, a su familia. A su parte. Y, y pues bueno, me voy a una pausa. Si me lo permite rápidamente, regreso.